bueno 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 que malo también es bueno mis queridos amigos de colombian truckers como pueden ver hoy salió el solecito ya aquí tenemos las ocho y media de la mañana nos estábamos pegando un bañito bien bacano y ya quedamos listos para empezar a trabajar estamos aquí en zaragoza hoy les quiero mostrar una rutina que tengo yo aquí aquí las mulas funcionan por medio del tacógrafo cierto por el tacógrafo entonces el tacógrafo es el que nos nos marca los tiempos de trabajo de descanso de disponibilidad yo le voy a esta flechita para los que en algún momento vayan a venir a trabajar a españa como muleros hay para que tengan un poquitico este dato vale aquí me sale la hora no estoy andando entonces están cero kilómetros los kilómetros que lleva recorridos la mula que es una vez nueva entonces no tiene mucho 69 mil 715 yo lo de esta flechita abajo y me dice que estoy que llevo 13 horas con 53 minutos de cama de descanso cierto en esta semana perdón en esta semana en la en esta semana he hecho 47 horas con 34 minutos de trabajo vale y entonces yo lo que tengo es este computador en el cual anoto todo lo que yo hago todos los días en todos los días todos los días todos los días entonces acá me tengo yo la facita está viene lo de esta semana cierto entonces como yo voy a empezar a las 8 y 36 37 le pongo aquí 8 y media para tener esa gabela de minutos antes después al terminar vale ayer yo empecé a las 8 y 45 de la mañana y terminé a las 7 de la tarde comencé con 69 mil 285 y termine con 69 mil 715 ayer hice pocos kilómetros hay días que se hacen acá 700 800 kilómetros en el día esta semana estaba relajado vale entonces para empezar la la jornada cierto yo le doy le voy a dar a ok ya lo nuestro acabó dijo jesse uribe ok impresión conductor 1 no impresión vehículo no entrada conductor 1 ese le doy ok país de comienzo ok me sale la e de españa ok y estoy en la en la en la comunidad autónoma de aragón entonces a aragón que es ar vale y le doy ok entrada memorizada a partir de ese momento yo ya empecé a consumir mis 15 horas de jornada vale aquí le doy hacia atrás 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 hasta que me vuelva a aparecer este 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 diagrama vale entonces aquí es que no no sea reseteado porque aquí si aquí me marcan cama nueve horas los descansos de nueve horas que me quedan que en teoría me deben quedar 2 y las jornadas de conducción de 10 horas que en teoría me deben quedar también 2 descansos de nueve horas yo puedo hacer como máximo 3 a la semana como ya gaste 1 me debe quedar 2 y aquí jornadas de 10 horas de conducción si me deben quedar las dos son dos a la semana y me deben quedar las dos sino que no se ha reseteado todo entonces por eso no no sale aquí el dibujito y nada eso era lo que les quería contar así un poquito sobre el sobre el tacógrafo a ver es que no ya ahora sí entonces ya ven que ya que ya corrió llevo 13 horas con 57 minutos de descanso entonces me quedan 4 horas con 30 minutos de trabajo porque no he arrancado son 4 yo puedo hacer como máximo o sea puedo hacer 9 horas de trabajo si y como máximo dos días a la semana 10 horas de trabajo de conducción pero como no ha arrancado uno no se ha movido la mula entonces estoy acá con esto vale 4 horas con 30 minutos esto es lo que puedo conducir como máximo antes de parar a hacer una pausa no puedo conducir más aquí me sale puedo hacer 10 horas de conducción y 15 horas de disponibilidad ven y aquí me sale aquí me sale a mira tengo 3 tengo descanso de 9 horas 3 y conducciones de 10 horas 2 esto es lo que ustedes deben tener presentes para no para no aún para no irla a barrar en las en las horas de conducción y los descansos porque eso lo multan mucho aquí vale la hora utc tiene más una hora porque toman aunque el meridiano de greenwich pasa por españa no sé por qué no me pregunten porque lo tienen con la hora de londres no sé por qué entonces de londres aquí hay una hora de diferencia en el uso horario entonces en teoría en londres hasta ahora son las 7 y 41 minutos de la mañana aquí son las 8 y 41 minutos de la mañana ven porque es una hora vale en verano ya va a ser la misma hora utc porque es una hora menos o sea es una hora más perdón entonces ya queda quedan igual y ya está ahí ya está ya está igual otra vez ahí ya estoy yo preparado para arrancar entre nada eso era un poco lo que les quería mostrar no poner la gafa porque me da mucha migraña y ya nos estaremos viendo colombian un saludo un saludo para todos por allá en colombia en el mundo chile españa ecuador perú venezuela méxico eeuu canadá todos nuestros seguidores y compañeros un abrazo dios nos bendiga chao 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 john jurado alias el sayayin más conocido en el bajo mundo como la doctora giret chao 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 cha